Hoy en este día tengo la oportunidad de mostrarles unos pescados Y no solamente mostrarles sino limpiar unos pescados que se llaman BAS El nombre de este pescado es BAS Pues casi nunca lo han observado en mis videos Porque es bien escaso por esta área, casi no viene por acá Pero en esta ocasión les presento la limpieza de estos tres pescaditos Seguramente ustedes los conocen por otro nombre Pero es pescado de mar y es bien sabroso, delicioso Porque lo bueno de este pescado es que no tiene muchas espinas Siempre me gusta mencionar estos puntos Porque yo sé que a veces cuando uno compra pescado Pues uno busca el pescado que menos espina tenga Y es un pescado que en mi caso yo lo recomiendo Porque aparte de tener un buen sabor Tiene espinas solamente por el centro Vamos a darlo por limpiadito Y de paso quiero agradecer a todos las personitas Que siempre me están apoyando Y de paso yo te ordenó Que siempre me case ¡Gracias por ver el video!